Vamos a proceder por las partes de máquina, que serán en la zona de la garganta, todo lo que sería el morro y el primer tercio justo después del pliegue para hacer las orejas. Como la máquina grande es más ruidosa y le incomora un poco a India, vamos a utilizar esta que es un poco más silenciosa y es más ligera.